Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la reconocida cantante Shakira no deja de ser tendencia en las redes sociales, recientemente fue noticia porque su colega Beyoncé le habría mencionado en una de sus presentaciones en Estados Unidos, específicamente en Tampa, Florida, como era de esperarse en las redes sociales se compartió rápidamente el video de ese instante y los fans de Shakira no dejaron de manifestar su emoción al escuchar que Beyoncé decía Shakira Shakira, lo que no sabían los seguidores de la barranquillera es que solo 24 horas más tarde Shakira asistiría al concierto de Beyoncé en el Hard Rock Stadium en Miami y ella misma registró el show de la estadounidense y subió un par de imágenes para mostrar lo mucho que disfrutó del concierto, en una primera historia en su cuenta oficial de Instagram, Shakira aseguró a sus más de 88 millones de seguidores que Beyoncé brilló y subió una foto en tonos grises de su colega, querida Bey, gracias por el saludo, brillaste antes anoche escribió la barranquillera, tras esa publicación Shakira subió otra imagen en la que mostró a una de las personas con las que estuvo en este gran concierto, como se muestra en la foto la colombiana estuvo en compañía de una amiga a quien no etiquetó sin embargo parece ser que es una amiga muy especial y quien la acompaña a varios de los eventos en Estados Unidos, anoche con queridos amigos en el show de Bey, agregó Shakira en el post, entonces al parecer tenía más compañía, indudablemente tras su ruptura con su expareja la colombiana no solo ha facturado millones de dólares con sus canciones, sino que ha aprovechado su soltería y estadía en Miami para disfrutar de planes con más personas y para registrarlos en sus redes sociales mostrando que cuando menos lo piensas sale el sol, de hecho a la de Barranquilla se le ha relacionado sentimentalmente con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton ya que han sido vistos juntos en varias ocasiones en restaurantes, en paseos en yates, Fórmulas 1 y en eventos, pero ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado nada, es más se dijo que el fin de semana pasado Lewis Hamilton se encontraba con Shakira en Malibu surfeando, ya que el británico ama tanto el surf como ella y él estaba de vacaciones en esos momentos, de hecho Shakira estaba en Los Ángeles grabando nueva música y se filtró una nueva fotografía del que parece ser Lewis Hamilton en un estudio de grabación en Los Ángeles y los seguidores de Los Dos Famosos comentan que Lewis estaba acompañándola de Barranquilla y dan por sentado el romance entre Los Dos Famosos, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.